Llega el Día de Todos los Santos o también denominado el Día de los Difuntos o de los Muertos. La tradición manda a visitar a nuestros seres queridos ya desaparecidos... ...y qué mejor manera de hacerlo que llevando flores. Además la mantenemos desde pequeñitos porque siempre íbamos con mi madre... ...al cementerio viejo, al que estaba por allí por el cabildo... ...entonces como desde pequeñitos estábamos acostumbrados a ir, pues seguimos yendo. Sí, por supuesto, hoy vamos, lo dejamos bonito y ya mañana acudimos como si fuera de paseo... ...pero realmente también es un encuentro, un sitio donde encontramos a mucha gente conocida... ...no todas están fallecidas y por lo menos también los familiares y demás. Yo no soy de aquí, pero me considero más de aquí que de mi país... ...pero yo a ellos mandé a comprar la regla a mi padre, a mi país... ...y son cosas que la vemos bien, que recordamos, pero no solo que la recordemos para esta fecha... ...a nuestros seres queridos, sino siempre, cada domingo, cada día, como lo hago... ...no sé, yo lo hago así, cada mes, no solo el Día de los Muertos, para el Día de los Padres... ...es un día señalado, pero me veo bien que sea un día muy bien, que no acordemos más de ello. Este año la venta de flores no ha ido mal. Pues mira, la verdad que sí, está bastante animada, pensábamos que igual como hay un puente tan hermoso... ...pues la gente pues iba a echar un poquito para atrás, pero no, está bastante animada... ...yo diría que hasta más que el año pasado. No solo se va el día 1 de noviembre a los cementerios, muchos ya van en la jornada previa. Aunque vamos a ir ahora, porque mañana vamos a estar un poco más liados... ...y porque va a haber muchísima gente, entonces aprovechamos y vamos hoy. Hoy es cuando más se vende, mañana viene el resagado, pero se sigue vendiendo, ¿entiendes? También hoy se vende porque hay mucha gente que va de puente... ...y hoy van a enramar a sus seres queridos y ya dejan las tumbas arregladitas. Pero, ¿cuánto gastamos en flores en el Día de los Difuntos? Poco, 30 euros. Somos tres hermanas y 10 euros cada una. Unos 30 euros, aunque las flores ahora en esta época están un poquito más caras, ¿no? Un centrito pues puede costar de media unos 40 euros, pero teniendo en cuenta que no ponemos crisantemos... ...no ponemos flores bajitas, digamos, de precio, siempre las flores que tenemos son flores de calidad. Rosa de Ecuador, clavel de Ecuador, lisiantus, es decir, y los verdes igual, los verdes son verdes de calidad. ¿Cuáles son los tipos de flores más solicitadas? Pues, no, mira, las rosas, también las siempre vivas, bueno, pues intentamos que sean flores que nos duren. Lo más que solicitar cliente, pues en realidad es todo. La rosa, el lisiantu, pues todo, todo. Lo dicho, las flores, como en el Día de los Enamorados, se convierten en protagonistas de este Día de Todos los Santos o Día de los Difuntos. Gracias. 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 Gracias.